Hola a todos chavales, yo soy NarutoStars y bienvenidos a mi canal y hoy vamos a jugar un partido de PES 2021 que lo vais a ver ahora y lo voy a ir retransmitiendo. Como veis, esta es la alineación con la que voy a jugar. En este partido jugaré con el Real Valladolid contra el Barcelona Club de Fútbol y el partido empiezo yo sacando y bueno, como veis, la pierdo rápido y ya empiezan con una jugada muy buena que el fuera de juego la desbarataba, como veis en las siguientes imágenes. Al ver que ya empezaba fuerte, me puse a la carga y empecé con una jugada por la banda, que no salió. He intentado jugar desde el medio del campo, llegándome y viendo a ver si tenía algún fallo en defensa. Entonces, como no lo conseguía, iba apretando por las bandas. Yo una de las veces le quité el balón y empecé a tocar hasta que hice mi primer disparo del partido que se fue rozando el palo por muy poco. Él sacó de portería buscando al delantero centro y como vio que no conseguía descolocar la defensa, yo salí al ataque. Y como veis, no me pitó esa falta clarísima. Un codazo del mediocampista. Él intentó apretar por las bandas y en esta jugada intentó centrar o tirar, pero no le salió. Entonces yo salí a la carga y me la quitó del defensa. Rápidamente, él sacó fuerte con el portero y viendo el fallo que tuve, intentó aprovecharla, pero yo se la quité. Y bueno, casi la vuelvo a fastidiar. Luego salí con el central intentando, no sé, la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Y me paraba constantemente y cometía esa falta que no me la quitaba, era clarísima y yo estaba allá que no me lo podía creer. Salió con Messi que tiene una gran velocidad y no le podía parar. Y entonces cogió y me metió ese increíble tanto para el Barcelona. Yo no me lo creía. Me había cometido una falta impresionante a Puyol hace un minuto. Y ahora va y se preparaba ese golazo que daba a los dos palos a la vez. A mí me parecía impresionante. Yo sacaba sin poder querérmelo y bueno, intenté tocar más y la perdí otra vez, que es que soy malísimo. Y bueno, él intentó meterme y casi lo consigue. Ahí le di un toque de más y no lo pudo conseguir. Pero luego tiró y mi portero, Schmelzer, hizo un paradón impresionante. Yo no sé qué hice y la saqué a córner. Él saca el córner todo decidido, va cerrado y justo le da el palo. Yo ya estaba diciendo, me la metía y dejaba el partido, literal. Yo salía con Tielmans con una bala para intentar buscar el empate. Iba con James y le hacía ese pase a Cavani que estaba completamente solo ya, pero estaba fuera del juego. Eso me fastidió demasiado porque estaba solo, era la oportunidad para poder hacer el empate. Él salía desde atrás tocando para mantener el resultado hasta la primera parte. Y bueno, iba por las bandas, tocaba. Y bueno, intentaba marearme hasta que tiró y bueno, paradón también de mi portero que me salvó en varias ocasiones. Pero no se había acabado porque, bueno, se la quité, literalmente. Casi me la vuelve a quitar, pero yo salí y se me acabó la primera parte. Había jugado bien, pero bueno, era mejorable porque me habían metido un gol, sí. Empezaba la segunda parte con un sabor de boca agridulce por ese gol que nos habían metido muy injustamente por la falta Puyol. Él salía ya directamente, había empezado, y trayazo de Dybala que mi portero me volvía a salvar por tercera vez consecutiva. Sacaba de córner y la sacaba como pueda porque los balones eran peligrosos y yo ya no sabía qué hacer. Entonces cogí y salí disparado con Lampard, un muy buen jugador con mucha potencia de tiro. Y entonces hice esto, tiró un tiro, me la paró Ter Stegen y yo he decidido, fui y fui corriendo. Metí el empate, que no fue el resultado definitivo, eso lo adelanto. Muy buen gol, me sentaba bastante bien, ya me ayudaba, me podía sacar ya más la cabeza, la tenía más agachada antes. Y hacía el empate en el partido. Él sacaba directamente al portero para poder ya empezar otra vez con las defensas y salir desde cero para intentar meterme. Le hacía esa falta que era clara. Y bueno, él seguía, no paraba para no parar el juego. Y bueno, esa ya casi entra, pero no hacía falta ni pararla. Cuando terminó la jugada me sacó tarjeta amarilla a Frank Lampard por la entrada anterior. Y bueno, yo he hecho otra vez con la jugada. Yo quería sacar de puerta en largo para intentar salir más de cerca, pero ya me la quitaban y Messi se la pasaba a Fabinho y se la iban pasando para marearme. Y también, mira, esa había, yo no sé si ha salido ponérmela en los comentarios. Y bueno, lo despejaba como podía. Y me tiraban ese balón, bueno, rozando el larguero. Ahora sí, sacaba en corto para asegurar más posesión y empezar desde cero como el equipo rival. Iba tocando para no perder el balón e intentaba buscar el segundo gol. Muy buen tiro de Lampard que Ter Stegen la paraba con mucha facilidad y no empleándose totalmente a fondo. Sacaba el córner un poquito cerradito, pero no del todo para que no sea imposible. Y no quedaba en nada ese saque de esquina. Y bueno, ya está. El sacaba de banda y iba corriendo por la banda para intentar ganar metros y ganar posesión. Yo intentaba ir con todos los jugadores, pero no podía pararle. Hacía impresionantes jugadas por los laterales. Se la quité, pero Dybala me hizo el recorte y otra parada de Schmelser. Muy, muy buen partido. Entonces, tiró cerradito, pero bueno, que Messi siempre está en los rechaces. Messi me metió al segundo. Yo ya quedaba poco tiempo, era el minuto 78. Pues medio abatido ya, porque no quedaba demasiado tiempo para hacer una buena jugada. Y bueno, me tocaba sacar de nuevo. Yo sacaba intentando hacer una jugada rápida, como veis. Era muy buena, me faltaba el gol, pero Marc André Ter Stegen es muy buen portero, siempre bien colocado. Y no pude, ya creo que yo ya pensaba que era la última jugada del partido, porque minuto 84 ya no se podía. Cometía ese fuera de juego, que bueno, por lo menos paraba un poco el juego y me salvaba un poco. Sacé en corto, casi me la quita, literalmente casi me la quita. Bueno, era el minuto 85, muy difícil. Yo ya había perdido. Y hasta me podía haber metido el tercero, porque se la quité ahí rápidamente, como pude. Y bueno, salí con Tiago. Intenté hacer una jugada rápida por la banda. Un tiro en el 91, que se marchó a la cruceta. Muy buen tiro de Lampard. Un jugador que desde que ha llegado a mi equipo del PES 2021, siempre ha sido uno de mis lanzadores. El partido ya iba a concluir, no quedaba tiempo, como mucho me metía él, pero bueno, había jugado bien, había defendido las cosas. No me iba contento del todo, pero por lo menos me quitaba todas. Terminó el partido y también terminó el vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la próxima.